Este pasado fin de semana ya ha quedado demostrado que esta nueva edición de la Ruta de la Tapa y el Bien Almasora va a ser un éxito de participación. Las 7.000 tapas consumidas en cuatro días son la mejor prueba de que los vecinos de Almasora esperaban con ganas esta convocatoria. Esperamos seguir contando durante los próximos fines de semana del mes de abril con el éxito demostrado este fin de semana. Y os invitamos a todos a disfrutar de la ruta porque merece la pena.